Música Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro después de unos días que bueno, justamente estábamos armando, armando algunas cosas desde día a día, en este caso se encuentra con nosotros el precandidato de intendente por el partido justicialista en el ámbito local, Roberto Gómez uno de los candidatos al principio ya, al menos confeso en esta charla cuando muchos políticos, Roberto, buenas tardes bienvenido, ¿no? Pero muchos políticos dicen que no es tiempo de hablar, no es tiempo de estar hablando de candidatura, ¿no? Pero todo igualmente va llegando Sí, seguro es un poco discutible ¿no? Cuando es el tiempo de arrancar, nosotros los que venimos de la militancia social barrial, sindical en el caso mío estamos militando todo el año y no arrancamos a trabajar un mes o dos meses antes de las elecciones o ir a charlar con los vecinos, ¿no? porque no nos parece correcto porque la gente tiene problemas todos los días del año no solamente un mes antes de las elecciones y en ese sentido entendemos que hay que trabajar con tiempo para por dos motivos primero porque no contamos ni con los recursos económicos económicos ni materiales a nivel de cantidad de militancia como para instalarnos un mes o dos meses antes de las elecciones entonces el capital nuestro es el tiempo y tratamos de aprovecharlo lo mejor posible y el otro motivo tiene que ver con el armado de una propuesta seria de una idea del distrito que queremos de la necochea que queremos en función de eso es que venimos trabajando con técnicos con profesionales con militantes barriales escuchando estudiando escribiendo cosas y preparándonos con algunas ideas para plantearle a la comunidad cuál es la visión nuestra de lo que está pasando hoy en el distrito y cuáles son las soluciones que nosotros vemos para afrontar esos problemas hay un montón de cuestiones que ya deciden a lo complejo para pasar a ser lo difícil porque el tema de salud es un tema militario el tema de seguridad el estado de las calles con 20 años de deterioro de calles de tierra el tema del agua en esta época con bombas del año 1930 cantidad de cosas muy difíciles dentro de los 8 puntos 8 me dijo si 8 o 10 puntos ¿cuáles serían los puntos de emergencia? porque si lo vamos a mirar de un lugar la salud es emergencia la seguridad es emergencia el arreglo de esposo es emergencia el tener agua es emergencia o sea es complicada si realmente el estado de la ciudad y del distrito en general es complejo empezando por un tema que no nombraste pero que está enganchado con todos que es el de los recursos económicos es el de la situación económica financiera la municipalidad viene de negocia viene con un déficit que venimos arrastrando desde hace años tampoco es justo hacerle cargo a Facundo López de esta situación lo que si hay que decir es que el doctor Facundo López en estos 3 años no ha podido resolver el tema de las finanzas del distrito empezó bastante bien mejoró en algo la recaudación empezó a recibir un poco más de fondos desde nación y de provincia pero bueno después la situación económica nacional que este año ha sido tremenda que nos afecta a todos a nivel país y que Necochea obviamente no es una isla eso más algunos desaciertos como el hecho de haber derogado o apoyado la derogación de la tasa a la exportación la llamada tasa a la exportación tasa al transporte más algunos gastos que para nosotros no han sido lo más feliz que ha hecho la gestión hace que lleguemos a esta época del año con un cuello de botella con una situación compleja en cuanto a lo salarial con una situación de medidas de fuerza de los trabajadores municipales de los médicos y entiendo también que con un atraso en el pago a proveedores importante bueno esto hace que el primer tema a analizar y a discutirse sea ese el de las tasas porque lo decía Néstor Kirchner en su momento cuando ingresó alguien que está en una situación de imposibilidad o que está muerto no puede pagar las deudas entonces lo primero es analizar de los 400 y pico casi 500 millones que la gente del municipio dice que hay en la calle de gente que no paga bueno ahí hay que analizar hay un sector de vecinos de vecinas que no pagan porque están desocupados porque son jubilados porque llegan a fin de mes a duras penas y lo último que pagarían es la tasa y es lógico la tasa urbana me refiero ¿no? que nosotros estimamos que puede ser entre un 20 y un 25% después hay un sector que por ahí puede pagar en cuotas que por ahí la moratoria puede haber resuelto alguno de esos casos pero que hay que tener entendemos nosotros una serie de menú de opción de pago en cuotas para la gente que por ahí llega a pagar y después hay un sector que tiene recursos que tiene lotes que tiene casas que tiene autos cero kilómetros y que no paga las tasas porque por una cuestión cultural porque no quiere o porque esa plata la pone en plazo fijo o compra dólares o viaja a Europa que se yo hace lo que quiera ¿no? bueno para ese sector el municipio tiene que tener otra política tiene que trabajar más profesionalmente hacer algo parecido no digo lo mismo a lo que hace ARBA a lo que hace AFIP armar un cuerpo de inspectores trabajar con los mapas satelitales que tiene ARBA no puede ser que tengamos como dijo hace poco Serrano el secretario de Hacienda más de 200 propiedades en Necochea que figuraban como baldíros y que en realidad son casas o sea no podemos tardar tres años de gestión para darnos cuenta de eso parece que debe haber una prioridad en el tema de la recaudación porque si no se recauda no se puede cumplir con nada y no se puede proyectar ningún plan de obra ni nada ¿no? entonces es lo que creemos nosotros que habría que destinar 40, 50 compañeros municipales de distintas áreas no ingresar más personal porque ya nos parece que ahí estamos ya también en un límite sino destinar algunos compañeros que se los puede seleccionar en forma voluntaria digamos abrir un registro y decir bueno ¿a quién le interesa ir a trabajar ingresos públicos? ver por ahí tenemos algún contador algún abogado bueno y si no el resto de los compañeros que se los puede capacitar incentivarlos darles algún premio por meta de recaudación cumplida o sea no es menor el tema de la recaudación después vos planteabas tema 2 la salud no podemos permitir que Necochea dependa de la buena o de la mala voluntad que en este caso es muy buena ¿no? de la cooperadora la cooperadora del hospital Necochea es una tarea excelente pero no podemos depender de de los vecinos de la vecina que integran la cooperadora que aprovecho para felicitarlos por el trabajo que hacen pero es el Estado que tiene que garantizar la salud y en ese sentido bueno es lo que decía antes si no mejoramos la recaudación y no hacemos más eficiente el gasto ahí hay otro tema ¿no? como compramos estamos comprando todos los días un poco para zafar digamos con el tema del hospital ¿no? tenemos que hacer una compra anual tenemos que revisar también el tema de la comida nos han llegado datos así informales ¿no? hay que analizarlo bien pero que se estaría también malgastando mucho dinero en el tema de la compra de la comida del hospital bueno todas esas cosas hay que revisarlas y después el tema de el famoso tema de los vecinos que se atienden y que tienen una obra social eso es fundamental es fundamental que el Estado municipal recupere parte de esa inversión que hace en salud recupere el valor de los bonos de los vecinos que tienen su obra social que tienen su prepaga que tienen su obra social sindical y que van al hospital porque es el mejor lugar que tenemos de atención o a veces es el único entonces van se atienden ahí bueno no podemos dejar que nos pase un solo vecino que tenga el bono sin que la municipalidad lo recupere ahí hay un problema de gestión ahí no le podemos echar la culpa ni a la gobernadora ni a Macri si no hacemos bien las cosas nosotros no le podemos echar la culpa a nadie esto es básico justo lo hablamos esta idea también lo que tiene que ver con estos temas tan dedicados en lo que es salud y a los barrios en los distintos barrios donde el vecino ya está cansado que no puede salir con las calles con los estados de costa de tierra el que se queda sin agua lo vemos permanentemente en todos los días lo reclamos ¿no? ¿qué solución se le puede dar una solución? solución hay para todos los temas lo que pasa que bueno hay temas que son de más corto plazo hay otros que tienen se requiere una inversión más importante y tampoco se puede ser tan irresponsable decir no, quédense tranquilos que en dos días vamos a solucionar todo pero hay temas que son que están entrelazados y que son un poco más sencillos por ejemplo el tema de la seguridad es una de las preocupaciones de muchos vecinos que nos manifiestan cuando vamos a charlar con ellos y entendemos que hay dos temas que son fundamentales y que el municipio puede colaborar mucho uno es el tema de la práctica intensiva del deporte que no genera que no se necesita un gran gasto para eso que tiene más que ver con la organización con la organización de los clubes barriales con la organización de los profesores de educación física de las escuelas vos te acordarás en otra época en Necochea los torneos intercolegiales el trabajo que se hacía con los barrios bueno con las salitas barriales con las vecinales o sea generar una red y aportar desde el Estado en material en profesores en lo que sea un mínimo para que la juventud esté más integrada y más contenida con el tema del deporte el otro tema es el del trabajo más que nada el primer empleo de los jóvenes y tratar de que el Estado municipal también sea un vehículo para otra alternativa para una esperanza para que esos esos chicos que por ahí no estudian ni trabajan que están en la esquina tomando una cerveza que terminan por ahí en la delincuencia o en la droga puedan tener otro camino nos parece que esos dos temas no son tan difíciles de realizar y mejorarían mucho el índice de inseguridad o la situación de inseguridad que vivimos el otro tema fundamental es el del alumbrado público y el del arreglo de las calles hay barrios enteros que no tienen prácticamente una sola luz en Quequén calles rotas gente con miedo de salir de noche de la casa bueno nos parece que eso tiene que ver con una con un planteo de seguridad en cuanto a mejorar las condiciones y trabajar con la prevención para nosotros la seguridad no tiene que ver con más policía más mano dura bajar la edad de imputabilidad de los menores sino de prevenir de contener y de darle otro sentido a la vida de todos esos compañeros compañeras que están en una permanente situación de riesgo y de vulnerabilidad y de la vida de la vida de la vida y de la vida de la vida Gracias.